Por ejemplo, en el plebiscito del año 27, cuando vota a una mujer por primera vez en América del Sur, que ahora he escuchado a la historiadora, que decía la referencia de ese edificio, que está en los pies, y nosotros también las escuchamos, tenemos uno, precisamente un banco, que decimos que banco bien, porque el edificio no te gustó, una mujer. Por suerte, gracias a una gestión de las personas que la presentan aquí. Esa comida se cocinó en San Rochaco, en diversas oportunidades, para ciertos personas, incluso en la cocinadora del liceo San Rochaco, se cocinó ese guillo para más de mil personas. Se ha popularizado mucho, y este guillo se ha cocinado en diferentes eventos, incluso en la capital de Montevideo, muchas veces. Sobre ese tema, se va a placer junto a continuación, y les sugiero que les cuento con mucha atención, porque fue interesante. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, estamos sumamente satisfechos de encontrarnos en este lugar, en un ámbito de gente que comparte la inquietud por los temas históricos, que es también compartir un poco lo que es la identidad y de dónde venimos, y también un poco interrogarse sobre a dónde vamos. Yo quiero conceptualizar un poco sobre el tipo de trabajo que nosotros llevamos a cabo, que si bien nosotros no tenemos credenciales académicas, tratamos de hacerlo con rigor, pero por otro lado tenemos también una cercanía afectiva muy grande con el objeto de nuestros estudios, porque es el lugar donde nosotros vivimos, bueno, casi todos ustedes viven en el lugar, pero nosotros por una cuestión de tamaño tenemos una cercanía mayor, también por cuestiones de vinculación tenemos cercanías, a veces hasta con esos acordos históricos, tenemos acceso a archivos, tenemos acceso a relatos, y a otras cosas que la vivimos con una intensidad mayor, de repente, hasta por el tamaño de la comunidad. Entonces lo que tratamos de hacer siempre es que esa cercanía afectiva no condicione la objetividad de los datos y de las cuestiones que hablamos, entonces esa parte se encarga, esa es la parte que se encarga de algo que un buen investigador le busca todos los detalles y las comprobaciones, como decía la profesora aquí. Bueno, entonces para explicar un poco este ISO que nosotros lo hemos definido con dos características, es una comida de los caminos, porque como muy bien es que cada 30 kilómetros, que era lo que demoraba el cambio de caballo, sobre el hongo de la cuchilla grande hay un pueblo. Eso lo ha estudiado muy bien la profesora Ana Frega cuando habla que existe ahí una geografía de la circulación. Todos esos pueblos se originan en una posta, después como estaba, como explicaba Ike, el ferrocarril también sigue ese mismo trazado. Y siguiendo con ese criterio geográfico, el Cerro Chato estaría ubicado en lo que es la intercesión de la cuchilla grande con la cuchilla de comercio, cuchilla grande, esquina, cuchilla de comercio. Decimos nosotros que de ahí nos viene la relación con el departamento de Ucran. Entonces nosotros para calificar esa comida decimos que es una comida de los caminos, porque es una comida que se hacía para ese camino de la diligencia. Y decimos también que es una comida de los pobres, porque esa comida se hacía con los elementos que se encontraban cerca. El espacio geográfico que había en ese momento en la cuchilla grande, es de esas pequeñas poblaciones que se estaban formando, es el momento también de la instalación del ganado ovino en el interior del país, con toda la inmigración vasca que era traída para realizar el agredenciamiento de ese ganado, era la carne más barata que había y más cercana. En ese sentido el guiso que también lleva en la receta de botón, tocino y hortalizas, recoge también las pequeñas quintas, los caceríos que se estaban armando. Y en ese sentido decimos que es también una comida de los pobres, porque es aquello que refleja, que se posee con lo que hay en ese momento, no es una receta importada de otro lugar, una aculturación que se trae. Es en ese sentido auténtica. Después en estos temas culinarios, preocupamos también de conceptualizar bien la diferencia con otros misos regionales. Por ejemplo, es notoria la relación que tiene toda esa zona de donde vivimos nosotros, desarrollo chato, con Río Grande, desde las tejas que las traían de Río Grande hasta los hacendados de Río Grande que tenían tierras en Uruguay. Les comento así al pasar que en Santa Clara, por ejemplo, hay tumbas que tienen inscripciones en portugués, o sea que no solamente traían sus negocios, sino que también traían su cultura en algo tan significativo como la lengua. Entonces, por ejemplo, este guiso es diferente a un guiso que es típico del sur de Río Grande que es el carretero, y es diferente porque el carretero se hace con chara. Es diferente, por ejemplo, al guiso que también recoge butón, que se hace en el sur del Uruguay, que es el guiso de las trillas, que es un guiso que se hace con gallinas y que tiene un mayor número de hortalizas, es más variado cuanto a la cuestión. Entonces, es diferente a la carbonada, que es un guiso con estas características, pero con carne fresca que se hace, pero que tiene la incorporación de frutas, de durazno o de pera, que es una receta flamenca, pero que llega a través de Montevideo. Entonces, en ese sentido, lo tenemos bien definido como un guiso que puede calificarse sin lugar a dudas como una comida típica de sarrochar, de sarrochar a todos de la cuchilla grande, ¿verdad? Bueno, otro de los detalles que nosotros no, es decir, que por esa cercanía afectiva que yo les comentaba que tenemos con estas cuestiones históricas, es que tratamos de que esto, que de cierta manera es una tradición o no es una seña de identidad, se incorpore a la matriz actual de conocimientos y de relatos de la población. Entonces, cuando en ocasión de la inauguración del liceo, del liceo de Cerro Chato, que bueno, les explico un poco una de las características que tiene Cerro Chato, es que el que ha tenido desde siempre, y antes de que se llame la palabra, es el tema de la construcción de ciudadanía. Cerro Chato es, en cierta manera, un heredero de aquella época de los cariños abiertos y de la tradición española, donde la gente participa activamente de todos los procesos, de todos los procesos sociales y se compromete con los procesos sociales que tienen que ver con el mejoramiento de su sociedad. Entonces, el primer liceo que estuvo Cerro Chato, no lo instaló secundario, lo instalaron los profesionales que vivían allí, trabajando regalamente, y después la población le donó el edificio del liceo a secundario. Bueno, pero yo creo que eso fue más o menos en el año 50. Por ahí, por esto, mire, el liceo ya había cumplido su ciclo. Entonces, se reclamó insistentemente la construcción, venía a la memoria un cartel que se colocó en el lugar donde se iba a hacer el edificio, donde estaba designado para hacer el nuevo edificio, y entonces la gente espontáneamente le puso un cartel que decía el turno del Estado. El primer liceo de Cerro Chato fue el compromiso de la comunidad. Este debe ser el compromiso del Estado. Bueno, en definitiva, el cartel nos dio un resultado porque el liceo se hizo, fue un muy lindo liceo, un muy lindo edificio, y para la inauguración de ese edificio, ya que era una cosa que compramos en Cerro Chato, fue la primera vez que se hizo esta receta. Se hizo en grande, para alrededor de 2.000 personas, y se hizo para todo ese número, se hizo para todo ese número de gente, tuvo la característica de que toda la gente, tanto lo que se usó en la olla como el trabajo, fue donado. Entonces, es decir, sentíamos que la olla esa recogía un poco todo lo que era esa tradición de Cerro Chato. Bueno, y para terminar, nosotros...